Integrantes del programa Familia participaron de talleres sobre ferias y emprendimiento. Las emprendedoras y emprendedores del programa Familia, de la versión 2017-2019, realizaron su séptimo taller grupal sociolaboral. En la ocasión contaron con la participación de la Unidad de Desarrollo Económico Local, UDEL, quien expuso sobre las ordenanzas municipales que regulan ventas, ambulantes y ferias, de manera de darles a conocer las oportunidades existentes para comercializar sus productos y los reglamentos que rigen estas instancias de comercio. La jornada se hizo interactiva, ya que muchas de las personas pudieron resolver sus dudas y de esta forma atreverse y muy pronto ser parte de las personas que comercializan en las ferias locales. Estamos en el séptimo taller de asesoría laboral del programa Familias, con las familias que ingresaron en el año 2017 y que egresan este año. Son aquellas personas que decidieron no solo trabajar la parte de desarrollo integral de su grupo familiar, sino que también generar ingresos. Y en este taller invitamos a Daniela González, ingeniero comercial a cargo de la UDEL, quien está dando una charla sobre las ordenanzas municipales, las postulaciones a ferias y las oportunidades que tienen los productores locales para poder vender sus productos acá en la comuna. ¿La invitación surgió desde el equipo profesional del programa o fue resultante de una conversación o de las distintas visitas y asesoramientos que se hacen con los integrantes? Bueno, este taller es el resultado de todo lo que tú mencionaste. Primero, cuando hacemos el primer taller laboral, hacemos un levantamiento de las necesidades y ellos van poniendo en distintos papelógrafos qué cosas les gustaría saber o hacer. Por otro lado, como reciben asesoría en sus domicilios por las colegas, también va manifestándose esta necesidad y también el programa Familias forma parte de la mesa UDEL y también lo vimos como una necesidad desde los equipos. Entonces, este taller cumple los requisitos de las tres áreas. ¿Cuál es la línea de trabajo que continúa ahora con estas personas que están demostrando un interés por dedicarse a este emprendimiento? Bueno, nosotros con este grupo de personas, como te mencionaba, egresamos este año, terminamos los 24 meses de aquí a noviembre de este año. La mayoría de las personas que están adentro ya tuvieron un emprendimiento FOSIS. Tenemos productores de alimentos, de aves, animales, tejedoras, gente que se capacitó con los programas APL, que a lo mejor hay rostros que se van a ir repitiendo. Entonces, durante estos dos años definieron su emprendimiento, lo mejoramos en la medida de poder ir gestionando recursos o conocimiento y ahora ya estamos cerrando y la idea es que ellos formen parte de los productores locales, de la guía local y que ellos ya puedan seguir solo el camino de aquí al próximo año.